Hola Hola soy Mario Hola Crayola Estamos aquí con Pancho, Pedro y PicaPierre Ah se ve hermoso eso Yo soy PicaPierre Eres Betty Estamos hablando de Spiderman 2019 Digo 18 Ok bien ahora tenemos que ir A ver cuéntame ¿Cuál es tu pesadilla más ¿Qué? ¿Con el Spiderman? ¿De la rama? Una vez me he que moría A lazos Eso está bien Es como el frío No es neta ¿Pero tú despertaste cuando? ¿Por qué fallaste? ¿Qué pasó ahí? No pues no morí No cambié de bomberos ¿Por qué fallaste? Decía fallaste en letras muy grandes Porque dejó a la gente morir en el incendio ¿Qué? Fue como Tengo cosas más importantes que hacer amigos La historia El speedrun ¿Tú has soñado también que te disparas David? Sí ¿Y qué me puede sacrificar de tu experiencia? ¿De tu experiencia? Pues cuando desperté tenía un agujero en la glotis Oh no entonces tal vez Sí Eso sí fue Eso no es un sueño Pedazo de idiota Este y a ti Pues yo soñé que era Spiderman Y me dispararon ¿Soñaste que eras Spiderman? No entiendo eso Solo porque estás Humildemente No neta He soñado Vaya Tienes que soy Spiderman Es neta Pero Más inmoral Pero No Spiderman Según la película de Spiderman Spiderman no es una persona Sino una forma de vivir ¿Eso es Spiderman? Spiderman ¿Eso es Spiderman? Spiderman es un señal Bueno pero No en neta ¿Cómo es tu traje? Como es azul y rojo ¿Y cómo es tu pez? ¿Eh? Pues nada Tengo máscara Entonces no ves tú No veo mi cara No Ay pero tu casa Tu casa ¿Ves tu cara? Tu casa ¿Te ves tu cara? A ver Por ejemplo ¿Tú te ves tu cara ahorita mismo? Ahí era Pero si te ves en tercera persona ¿no? ¿No te ha pasado? No Bueno Yo nunca me he visto en tercera persona En mi sueño ¿Cómo eres? Como vergas ¿no? Aquí Tengo lista Que no tengas No te muestras tampoco La ciudad toda Espejada ¿Quién tiene tiempo de hacer eso? Cuando tú sueñas ¿Te ves en tercera persona ¿O en primera persona? Depende ¿Si te has visto en tercera persona? ¿Si se ha visto en tercera persona? Yo nunca he visto en tercera persona Nunca ¿Cómo no? No pues no ¿Qué crees de sueño tiene? ¿Has soñado que Me maté ¿Qué? ¿Qué haces hacer? ¿Qué? Ah Spiderman Ah Spiderman No Habéis soñado que me coja a Mario a veces ¿Y nos damos un besito? No Así Sin salivita La dejo ahí Ya que aparece la pinche mochila Mira que bonito Chimayumi Mira que hermoso se ve Ahí vive este hermoso Ya no es lindo ¿Ya no es lindo? ¿Está haciendo pito? No Se bajó los pantalones Y literalmente me enseñó el pito Ahí estaba colgada Ahí está Ahí está colgada Ah está ya Spiderman Es un asesino Repárate ¿Qué? No No decía Spiderman es parte de la banda The Killers Ah ya Ah 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 no son los ramones Ah no son los ramones También aquí hacen el chiste así ¿Qué? Estoy tratando de recifrar que cuál es Cuál es canción Cerca La de Naruto Ah dios Ah dios Ah dios Ah dios Ah dios Nunca la vamos a poder poner porque pues ya saben Naruto si la podemos poner por dios Crees que va a llegar a Japón Le va a decir Oye no puedes poner la gallina Ah ¿Qué es lo que sí? 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 Puse Goku y jamás me dijeron nada Ah pinches mexicanos Son los pinches gringos Y sus pinches cosas posperas Lo que hace que todo valga verga En esta pinche sociedad de mierda Ta 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 Esa es la torre de Avengers Ah si estaba atrás Oye y ¿No has ido a saludarlos? Si pero pues no me dejan de entrar Y a decir Hey ¿Cómo está Iron Man? ¿Qué? No eso es muy grosero Mario Todavía no ha pasado el suficiente tiempo Es como Cocodrilo Dondi Ah ese güey ¿Cuándo se murió? No lo sé Como ya tiene un rato ¿No? O sea como unos ocho años No yo no había Cocodrilo Dondi No yo no había Cocodrilo Dondi ¿Quién es eso? No sé El que hoy que se murió con la mamá Ah el que convivía con el que fue Cocodrilo Dondi Ah el que convivía con el que fue Cocodrilo Dondi Ahí está Ahí está aquí arriba Ay ya no tardamos mucho en llegar Ahí está Es que vamos a ver a nuestra Eso dijo ella Oye qué bonito es el lugar donde vivir eh Qué bonito que yo vivo en una zona tan linda Sí Acá Potzalco Que vamos a llegar acá con esta morrita ¿Quién llega? ¿Quién es reina? Pasa ¿Qué crees? No tengo Netflix Me sacaste de tu cuenta ¿verdad? Tu maricón Oh no puede ser Escucha Estoy embarazada Adivina qué Adivina quién vamos a ser La estúpida Estupenda La sensual Y toda inteligente Y poderosa Y empoderada Mary Jane Mary Jane Watson ¿Por qué nos va a contar la historia de su vida? ¿Y cuándo? No había dicho por qué Dice No porque llegó y dijo Te voy a contar algo Pero no te vayas enojar Entonces Eso es lo que va a pasar Ah ya no sé Ah lo del hijo Es la dirección que encontró Peter Todos llevan O sea prácticamente Ah le va a contar Y tú lo vas a jugar Sí Como Adivina qué Le dije a Juan Y después Juan le dijo Qué bueno que detuvimos el gameplay Hace unos meses Porque Podría haber algo dentro Que conecte esto Sí Y qué mal que empezamos el gameplay ahorita Porque Ay ya la sacaste ¿Y por qué no le puedes poner Diferentes trajes a Mary Jane? Sería chido eso Pero en la lista no se puede De conectar Esparen De porrista Ah ya murió Ah quería hacerlo rápido Pero no puedo hacerlo rápido Creo que tenemos que hacerlo de la manera En que tiene que ser Creo que las Creo que el único Que no me gusta Por ejemplo Lo de mi No Bueno Sí y no Amo esta respuesta El sigilo Sí Porque con Mary Jane no puede ser nada más Ser sigiloso Sigilar Sí Tira de abajo Tiro esta Y corre por acá Y corro para acá Exacto Y ahora viste Oye 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 No me lo creo Es falso ¿Qué sabes que sé? Sí Tengo que ir Para allá No mames ¿A poco nadie la ve? ¿No? ¿No estás por mí? Ya lo probaste Oye Solo muestras Sin perfección Cajadas Ah chingada por donde es Ah Sí que te pega Hace mucho que no soy la 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 aburrida La aburrida 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 Este cabrón Ya me valió Aburrida 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 Con las cejitas de DHL ¿Qué tipo de vehículo Usa neumáticos así? Pues son Monster Shark Uy güey Ah este güey Me asomo por si acaso No me vio A ver Me vio Ay no No me vio Mira Ahí Mira ahí hay algo Para activar Híjole No 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 Mira Rodeanos 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 Oh no Oh no Oh no Es que no lo veo ZOOM Tampoco te veo a ti Eso es lo bueno Ay mira Tengo que apretarlo Ay cabrón Ay no Es que no las puedes dormir Como en Batman No No tengo superpoderes Pero Batman no tiene superpoderes Según yo Ay vale Mira tengo que apretar esa madre Y de ahí tengo que salir corriendo Sí Pero ese güey ¿Cómo se metió aquí Mary Jane? ¿Recuerdan? No me acuerdo yo tampoco O sea es la parte que me interesaba Ahí no lo hice Y la otra parte Mis nervios Es para él Oh que era chingado Ah bien llegado a lejos Pero lo que nos dejan aquí ¿Seguro? Sí Ok Pero sí creo que las únicas partes se cortaría tal vez de Spiderman o las haría diferente Creo que es lo único que le cambiaría Ya sabes con superpoderes Es para él Ya te toca Oh que era chingado Que ratito Solo tengo que Esa parte Esa parte de sigilo Es que la parte de sigilo es muy muy cabrón La verdad no Yo no soy yo no soy de las personas que dan sigilos No sé a veces Pero no es como Mary Jane Esa es No corras güey Te van a atrapar Ah Este güey Ah este güey Nalgotas Perdón Ese tipo no irá a ninguna parte Podría distraerlo No 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 bebe no bebe O sea tengo que Es que tengo que prender esa madre Sí pero tienes que ir lejito Ahora Ven Ven No hagas tanto No hagas tanto No hagas tanto No dejes que te vea Hay alguien ahí No bien hecho Te cubriste hermoso Pero es que para donde es Ya no me acuerdo Tienes que esperar a que se baje Y se va a entrar a buscarte A ver voy a hacerte caso aquí Mira por ahí síguelo A ver Te voy a seguir Mira ahorita que se vayas a la izquierda Tú vas y apretas el cuerpo Bueno no lo apretes todavía Deja que Deja que se vaya De la zona Eso es Ahí ya Voy para acá ¿Y de ahí para donde voy papá? Se va a bajar Y espera que se va aquí Yo creo que tal vez Porque el único que se dio cuenta fue Eso Se movió Eso 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 Yo lo pasé diferente Esta parte Esperemos que no voltease a la izquierda Que si no ya valiste Voy a ver solamente para allá Exacto Te estaba dando la vuelta de pasar atrasito Ya La oficina debe estar a mi derecha Necesito moverme con cuidado Ahí vamos Ahí vamos Ok Mira es para allá Sí No te va a ver Está ocupado con su moto Ahí está Esos barriles Para enseñar ¿No bien tiras los barriles O los que quieras ¿Por qué me suena familiar? No sé que quiero que hagas Lo de ellos sobre ti ¿Qué hay aquí? Ay pues Contigo Este Tóxico ¿Qué? 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 Fíjate Fíjate que ese villano No lo recuerdo De algún lado Yo tampoco lo recuerdo Tostón Te voy a dar un besito Porque aparte Es como un rino Pero en chiquito Es como un kill Si lo ves Es como un killer croc Pero menos fuerte Es como Si Kingpin Ni killer croc Tiveran un hijo La bala No le pasó Por el cráneo Y es lo más débil Que tenemos Oye ¿Y cómo matas Algo así? Bueno A besos Ponte la cara ¿Con el qué? Ponte la cara Te has preguntado Que los juegos Son muy Amigables Porque estamos de acuerdo Que si atrapan a Mary Jane Está cabrón ¿No? Ajá Digo Oh no Realmente sí O sea En serio Se está poniendo en peligro Hace ese movimiento Y cuando se distraigan Necesito Pero asegúrate Que no salga Corre 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 Vas No hay nadie más Listo Y así fue como Y así fue como Ya sabes como Llego aquí Embarazada de Oye Te diría que no vuelvas A hacer algo así Pero como sé Que igual lo harás Toma Llévate unos En la próxima Es la vaticiña Súper Gracias Sabes que Tomston está loco Y es casi invencible ¿No? Todo el mundo Tiene su debilidad Te estoy cuanchando Lo que estás cocinando Ahora mismo Huele increíble Pollo al curry Un poco más Estoy cocinando Uno de los De los Seguridad Que atrapé Pollo al curry Nunca vas a dejar Es carne humana No La catástrofe De los dumplings Como personas Para mantener los poderes Lo sé Y en invierno Tengo esperma Es tan activo Ya te fijas Que tiene un Spidey Un Spideyman ahí Porque Sí Se le gusta O le gusta Con traje Dime que Encontraste En la oficina Deli Pues Droga Claramente Tiene algo Contra Norman Norman Ruidos Y un tal Kojima Dice Plan Sigue con algo Que es un Un claveamiento Del diablo Sea lo que sea Sí Lo investigaré Estaba pensando Y no tiene nada Escrito en su hoja Nunca escribí nada ¿Tú quieres ser Mi ayudante? Como una Quiero ser tu amante Peter Le las Lle las Lle las Lle las Lle las Lle las Lle las No ayudante Sino algo Sexual 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 No No De nuevo No Así No Así Se me calienta El chorizo Se me calienta El chorizo Oye Es eso Del sistema Criminal Dice Asalto Residencial Es mi Nueva Me avisa Cuando alguien Se está metiendo Mira Espalda Más Que bonito El director Financiero De Oscar Espera No Es por En qué momento Lamento salir Corriendo Dejaste tu ropa En el suelo De la cocina En el techo En el techo En el Ah ¿Dónde quieres que En En el sofá Está bien Nos Vemos Sí Que sabes Andan Pero no No andan Oye Peter Se te olvidaron Tus telarañas Llevamos En el siguiente Piscina Más Bueno de hecho Ahorita si vamos Directo a la acción Por eso digo Wow Ok Nos vamos a recibir El episodio Bye Lo completamos